cartas a las iglesias a lo largo de todo el imperio romano los cristianos estaban siendo perseguidos pedro les recordó que ser cristianos podía provocarles sufrimientos pero que debían tener en cuenta que dios les había dado nueva vida cuando resucitó a jesús de los muertos pase lo que pase recuerden lo que dios ha hecho por ustedes les escribió pedro los eligió a cada uno de modo que ahora son el pueblo elegido de dios y le pertenecen los ha convertido en sacerdotes del rey de modo que pueden acercarse a dios directamente y alabarlo por haberlo sacado de las tinieblas a la luz historia bíblica 350 la biblia en 365 historias